Abriendo caminos con Héctor Rodríguez Curbelo, nuevamente en Abriendo Caminos, pero esta vez desde otro lugar, ¿no? Es verdad, sí, se están haciendo así, o sea, mis producciones. Sí, ahora estamos buenos con una fiesta divina acá en el Polo Prado, el Calú Tour 2, y con el apoyo de la revista única para hacer un poquito de publicidad a la fiesta, a los DJs y a la revista, y a la gente que forma parte de ella. Héctor, contame, ¿cómo fue que vos te integraste a la revista? O sea, ¿desde dónde te relacionaste? En realidad es bastante particular la historia, porque yo me contacté con ellos para hacer una publicidad en la revista de una producción que yo estaba armando, y en esa reunión con los dueños, que iba a ser de 10 minutos de arreglar un número para la publicidad nada más, terminó haciendo una reunión de 5 horas, en la que se habló, bueno, de mi vida pasada, ellos sabían todo mi currículum, y me terminaron ofreciendo el trabajo de relaciones públicas, el jefe de prensa, y nada, estamos acá hace dos meses y medio. ¿Y eso es como lo que tiene el relacionalista público, es presentarse? Lo convencí, lo convencí, empezamos a hablar y chau, les terminé vendiendo gato por libre, y bueno. ¿Te gustó desde el principio la propuesta de la revista? A mí, es lo que yo le dije a ellos desde el principio, a mí la revista me encanta, yo cuando la, yo honestamente hace 6 meses no la conocía, y cuando la vi me encantó, es un producto que me encanta, pero vi que no era muy conocida a nivel masivo, digamos, y fue una de las cosas que discutimos cuando nos reunimos la primera vez, que es una revista bárbara que estaría buena y la gente la conozca más, y ellos hacía ratos que estaban tratando de llevarla, estaban dentro de ese proceso para llevarla a eso mismo, cambiando el formato, llenándolo con un poco más de contenido, más interés al común de la gente, moda, eventos, desfiles, ese tipo de cosas, y claro, como yo más aún no me muevo en eso, fue la idea, llevarlo, aprovecharme y llevarlo para ese lado. Víctor, ¿cómo es llevar una revista que puede ser prejuzgada en un primer momento, porque tiene como una cosa más abierta, de una mente más abierta, a un público que quizás no está tan abierto, ¿cómo es presentarlo a ese público? Vos sabés que eso es algo con lo que peleamos a diario, incluso yo lo mencioné en el último momento que hicimos en otro lugar, cuando lanzamos la edición número 18, que hay como un tabú sobre todo lo que se relaciona con sexo, pero principalmente con la revista, porque mucha gente no sabe lo que es, la revista comenzó hace dos años siendo una guía sexual, de lo que es la movida sexual en Montevideo, habla de sexo, siempre hablo de sexo, pero no es una revista ni pornográfica, ni erótica, ni mucho menos, habla de sexo, puede hablar de sexo en la revista Cosmopolitan, por ejemplo, habla de sexo, habla de moda, habla de personas, habla de eventos, lo enfoca y enfoca para la movida de la ciudad montevideana, la noche montevideana no enfocada solo a eso, la gente no lo sabe, lo está viendo ahora que estamos en todos lados, por suerte estamos en todos lados, es una movida bastante fuerte, y entre los eventos, mismo la revista, la publicidad que estamos haciendo en tele, en radio, en facebook, en twitter, en las redes sociales, programas como el de ustedes, la gente está empezando a ver lo que es, la gente, si no ve, es como el que no sabe, es como el que no ve, o sea, tiene que ver para saber de qué se trata, y bueno, es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y la idea de hacer el evento para presentar de ahora en más los ejemplares de la revista, fue una idea en común o es algo que se te ocurrió? Honestamente no me acuerdo dónde salió, sé que lo hablamos, cuando hablamos la primera vez del tema del trabajo, la siguiente reunión fue directamente, bueno, qué es lo que ellos esperaban de mí, a dónde querían llevar la revista, y yo les planteé mi planificación de lo que sería, a dónde me gustaría llevar la revista a mí, y estuvimos de acuerdo en un montón de cosas, una de las cosas que dijimos, bueno, a partir de ahora vamos a hacer un lanzamiento todos los meses de la edición, para que la gente vea lo que estamos haciendo ese mes, las propuestas nuevas, si hubo un cambio o no, dimos parte para darle publicidad a la gente que participa de la revista, como en este caso de Estela, que salió chica de tapa, y bueno, quien sea que estén en notas de la revista, los eventos de los que participemos. Así que, honestamente, no sé de dónde salió, sé que estuvimos de acuerdo los dos, y bueno, fue ese primer paso. Entonces, ahora estamos preparando la fiesta de los dos años, si bien estamos en el número 18, la revista hace dos años que está en el medio, en octubre cumplimos dos años, y ahora estamos haciendo todo un proceso para llegar a esa fecha, a ser una fiesta bastante grande, en la que por supuesto están todos invitados, y bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Es una apuesta bastante grande, el hecho de presentar con un evento cada ejemplar. ¿Cómo es que se le van ocurriendo los contenidos de la fiesta? Por ejemplo, acá vamos a tener un desfile, hay DJ. ¿Cómo es que lo vas valorando a eso? Vos sabés que lo que estamos nosotros en realidad es aprovechando lo que ya hay en Montevideo y tratando de agregarle un poco de lo nuestro. Estas fiestas, este tipo de fiestas se hacen. Los eventos sociales como el que se realizó en Circus la semana pasada se hacen en general. Lo que estamos haciendo nosotros es mezclándonos con lo nuestro, tratando de involucrarnos ellos con nosotros y viceversa, y tratar de sacar algo un poquito mejor, si se puede, que nos sirve a ambos. Ahora que estamos apareciendo en más lugares, están surgiendo más propuestas de muchos lados, y estamos viendo a dónde enfocarnos. Y esta propuesta surgió hace dos semanas, nos gustó la idea de apoyar el Calutur, y bueno, esperamos ahora, hasta pronto con la producción, seguir adelante con la idea, que está bueno. Bueno, es lo que te decía, estamos en un proceso que por cierto es una escalada bastante importante. Ahora estamos con un proyecto enorme que es llevar a la revista Argentina, que ya lo mencionamos en la edición 18. Vamos a ver si a fines de este año ya lanzamos Única Argentina, no la importación de la revista Argentina, sino una edición argentina. Y ahora estamos negociando incluso una para Colombia. Entonces, o sea, la gente eso lo ve y las propuestas surgen, las evaluamos y si es algo que nos sirve, cómo ofrecerle algo a quien propone, bueno, lo hacemos. ¿Y la idea de los eventos acá? ¿Es seguir haciéndolo acá o por ahí hacer alguna gira por otros lugares, por otros boliches, por ejemplo? Son propuestas diferentes. Pienso en el interior, por ejemplo. Bueno, eso también es otro tema interesante. Te cuento, te respondo lo primero. Por ejemplo, nosotros estamos de la mano con Azabache. Todos los miércoles nosotros estamos como asociados con Azabache a la producción y todos los miércoles presentamos desfiles, le hacemos las coberturas con la producción nueva de Azabache. Y eso es una cosa que nosotros tenemos como fija con ellos. Es como un contrato entre amigos. Los miércoles cumplimos con Azabache y ellos nos dan una mano a nosotros, nosotros a ellos íbamos de la mano, digamos. El evento de lanzamiento de la edición no lo hicimos en Circus, con Josacho y el equipo, que también tenemos una muy buena relación. Y ahora esta fiesta grande, que es una fiesta para 3 o 4 mil personas, acá en Polo Prado, con la producción de equidistante, con el equipo con quien nos llevamos muy bien también, es una cosa diferente. Entonces, dependiendo de lo que queremos hacer, o a lo que nos abogamos desde ese momento particular, es con que lo hacemos. Respecto al interior, hasta ahora la revista no tiene mucha precisión en el interior, solamente en Montevideo y en Canelón, por razones obvias. Pero también está surgiendo propuestas, estamos viendo también se empezó ya el interior, es una idea que surgió hace poquito, una propuesta que surgió del interior hacia Montevideo, y también estamos en ese camino. Estamos viendo, paso a paso, pero sí, está en la mente hacerlo. Bueno Héctor, trabajando mucho y además con mucho por hacer con este trabajo y con otro, ¿no? Sí, gracias a Dios estamos con las manos bastante llenas. Bueno, nos alegra mucho, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y por invitarnos. Seguramente estaremos en muchos más, pero bueno, agradecerles. Le quiero decir a ustedes, a Pablo, a vos, a Flower, a Flower y a todo el equipo de Abriendo Caminos por acompañarnos como siempre y los esperamos en la próxima. Y bueno, disfruten la fiesta. Vale, muchas gracias. Eso a ustedes. Un programa muy intenso el de hoy. Gracias amigos por habernos acompañado en este programa número 20. Agradecer a New Space que nos viste con esta ropa realmente hermosa. Estuvimos el fin de semana. Dejamos realmente un desorden terrible. Estuvimos probándonos muchísima ropa por allí. Mira cuál de todas más linda, pero bueno, no se puede traer todo. Si no, imagínense que me vaciaba a New Space. Va el abrazo grande para Matías que nos aguanta cada vez que vamos. Y para Macarena que estaba con antojo de barritas y le llevé unas. Y Matías le comió la mitad. Así que bueno, van a tener que arreglarse chicos porque la próxima les voy a mandar una caja. Así que va el saludo grande para ellos. Los invitamos a todos ustedes a ir. Si están por salir, si quieren vestirse bien, vayan a ir por New Space en la ciudad de Tacuarembó. Gracias a Dani Bisuteri por los accesorios muy lindos que la dejan más linda de lo que es Anita todavía. También la intendencia de Tacuarembó que sigue confiando en abriendo caminos. Ciber Mundo Juegos y también a todo el equipo de Monaco Athletics. Gracias por estar ahí. Esto ha sido todo y los esperamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas. Gracias por acompañarnos. Que pasen bien. Que la nuestra es agua del río, nuestra con mar. Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua del río, nuestra con mar. Que la nuestraá. Que la nuestra es agua del río, nuestra con mar. CC por Antarctica Films Argentina